El Barrio en Sintonía presenta Aires de Fiesta Bueno, pues estamos aquí con Mari González, que es la comisionada de honor de Imansa 2 Yo siempre la he visto en la calle, siempre nos hemos visto ahí con el micrófono, ahí representando en las fiestas vuestras y en otras fiestas Pero hoy te tengo aquí, aquí en directo para que nos expliques bien, bien, precisamente cómo son las fiestas Muy buenas Mari, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, ¿cómo te encuentras? Supongo que estás relajada Ahora mismo sí Muy bien Bueno, pues háblanos un poquito, háblanos un poquito de las fiestas Yo creo que son este viernes, este próximo viernes, son la presentación de las nuevas reinas Es la coronación de nuestras reinas, tanto infantil como mayor, y las damas Muy bien, ¿y cómo se llaman las reinas actuales? ¿La mayor y la...? Las que están actualmente Las que le tenemos que dar la despedida Sí, la reina mayor se llama Lucía Martínez Y la infantil se llama Rocío Huertas Gallego ¡Guau! Te lo conoces bastante bien, ¿eh? Eso es importantísimo Bueno, ¿y a quién le tenemos que dar la buena nueva? Que luego el viernes nosotros estaremos allí, como ya hacemos en la mayoría de los sitios Y ya le haremos una pequeña entrevista, porque no sabremos si el lunes las podremos tener aquí por el colegio Porque eso es algo que... Un poquito difícil Que es difícil ¿Cómo se llaman las nuevas reinas, tanto la mayor como la infantil? Pues la mayor se llama Lucía Moreno Novella ¿Sabes la edad que tiene, más o menos? Creo que más o menos tendrán unas 12 o así, aproximadamente ¿Y la infantil? Y la infantil, que es su hermana, se llama Yara Moreno Novella ¡Qué compromiso para los padres, eh! ¡Guau! Ya no una, sino dos Eso es una responsabilidad en todos los sentidos Bueno, estarán más organizados, porque así no tendrán que estar detrás de una y de otra Las tendrán las dos en el mismo sitio Pero, ¡guau! Hay que darle la enhorabuena a los padres, porque eso es un reto, pero importantísimo, de verdad Eso, yo que ya sé cómo funciona un poco el sistema Es bello de vivir, pero al mismo tiempo, ¡guau! Y más durante un año, porque una cosa es un evento, pero un año entero Se puede hacer corto o largo, depende de cómo se enfoque Bueno, oye, una preguntita por curiosidad, porque lo desconozco Y creo que muchas de las personas que nos escuchan también lo desconocen ¿Cuántas damas hay en este momento en el equipo? A ver, realmente tal están nuestras reinas salientes, que ahora cuando salen y le ponen la corona a las que entran, son damas ¿Pero cuántas hay en conjunto? En conjunto hay tres Tres en total, ¿no? O sea, serían las damas salientes más una más Sí Y luego las dos reinas Sí O sea, el conjunto, el equipo, por así decirlo, son cinco personas Cinco personas ¿Siempre es así o es lo que ha tocado este año? No, algunos años ha habido más, otros años ha habido menos, depende O sea, que las damas son voluntariamente Claro, se hace, dijermos, un sorteo en nuestro medio año, que se hace en junio Muy bien Vale, yo quería preguntar, porque San Francisco lleva muchos años en el medio, se lo conoce ya todo Pero yo soy nuevo Para alguien que escuche que por primera vez lo que son las fiestas de Imalsa 2 ¿Qué es? ¿En qué consiste? Cuéntame un poco, ¿qué me puedes contar de las fiestas? Pues a ver, somos un barrio muy festero en sí, dijéramos, hace 42 años 42 años, ¿eh? Sí Y nada, todo empezó, pues eso, una gran familia y tal, que se reunió todos juntos y tal Y decidieron, pues, hacer fiesta Mira, y durante todos estos años, que, ¿cuántos lleváis, por cierto, en plan de 42, 42 años? ¿Cómo ha sido el progreso? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo, o sea, entiendo, no sé si habrás estado desde hace ya, desde los inicios? Pero bueno, supongo que ya habrás visto cómo ha pasado unos cuantos años Nosotros cogimos las fiestas hace siete años, aproximadamente ¿Cómo has visto? ¿Has visto mejora desde que el progreso de ha habido? Sí ¿En qué has notado la diferencia? Pues, no sé, mucha gente, dijéramos, a ver, los antiguos también están Nos han ayudado en todo, hasta que nosotros lo hemos cogido Pero, muy bien Tengo que preguntarte, tengo que preguntarte, ¿dónde lo soléis hacer en esos eventos, las celebraciones? A ver, lo hacemos, donde está la iglesia de San Francisco de Asís Enfrentes hay un ficus grandísimo, junto al lado de Italia una piscina y hay una plazoleta Pues ahí justo Anda, mira Una zona, pues, muy amplia La verdad es que es bastante amplia Yo me gustaría que me dijeras un poquito, los tres días, duran tres días, ¿no? Sí Las fiestas en sí ¿Cuál es el evento mayor, independientemente de la coronación, de lo que serían las reinas? A ver, serían los tres días más bien, porque el viernesita empezamos a las ocho, se tira la traca Para iniciar las fiestas Y a las nueve y media y tal empieza la coronación Vale El punto importante en este caso, del viernes, ya que los tres días son importantes El punto importante, el más fuerte de todos, el que más atracción atrae, ¿cuál sería? Pues el sábado más bien, porque hacemos nuestros playbases infantiles y nuestros playbases de adultos Y nuestro afamado cocido, por supuesto ¡Guau! Eso no hay que perdérselo Hay que empezar por ahí Donde haya comida, ahí hay que estar, ahí hay que estar ¿A qué hora es, por supuesto? A las tres A las tres de la tarde del sábado, ya sabéis, no os lo perdáis porque eso es algo importantísimo Una pregunta también que me gustaría saber, supongo que la tradición aquí de hacer mascletás es muy importante Aquí también se hacen mascletás No, nosotros solamente nos permiten lo que es el abrir las fiestas Con una, sí, súper guay, mega mascleta ¿Mascleta o tira de cohete? Bueno, sería traca más bien Traca, ¿no? Sí, más bien, tanto para entrada como para acabar fiestas ¿Y el domingo a qué hora termina? El domingo aproximadamente y tal termina a las ocho de la tarde A las ocho, ¿no? Porque al día siguiente hay que trabajar, evidentemente Y hay que recoger, hay que vaciar Con la resaca de los tres días, ¿eh? Igual Y sobre todo con el cocido Y la comilona ahí Y sobre todo, por supuesto que se me ha olvidado decir, el domingo y tal también tenemos una monumental Ligéramos paella Ah, muy bien Eso también me apunta Ahí es por donde hay que empezar más, por la comida Una pregunta, porque yo últimamente estoy viendo bastantes paellas ¿Para cuánto está preparada esta paella? Normalmente se prepara para unas 800 personas Para 800 personas Y ahora otra pregunta que también me llama mucho la atención Últimamente estoy viendo dos tipos de hacer paellas Unas que es una paella tremenda y grande Una única paella Y otras que son diferentes paellitas que van haciéndolas a medias ¿Cómo se haría la vuestra? La nuestra es aleña Aleña y una única paella Y una única paella Para 800 personas Sí, porque es nuestra, claro ¿La vais a hacer vosotros? ¿La vais a contratar? No, la hacen los coceneros Justamente, que son socios y tal de las fiestas Ah, muy bien, muy bien O sea, gente, no te contratáis como que nos contratan a otras personas de fuera No, no Todo dentro, de casa Todo queda dentro Eso es lo más importante Eso es lo más importante de todo Bueno, y las reinas ¿Cómo, en la coronación? ¿En la coronación? ¿Cómo es el acto, por así, de coronación? ¿Cuál es el... Se suele hacer como, por ejemplo, se han hecho en otras fiestas que hemos estado Que se van presentando Las comisiones que le van a hacer Claro, primero se presentan, dijéramos, las salientes Entran Y luego le damos paso a las entrantes ¿Y dónde se va a celebrar este viaje, la coronación? Eh, pues en el mismo barrio Barrio de Masa 2 ¿Ah, Interferia? Sí ¿Y qué pasa si llueve? No, no creo que llueve De todas maneras, si lloviese y tal, tendríamos un plan B Francisco, Francisco, hay paella, no va a llover Ah, bueno No va a llover En tu opinión, ¿cómo se están desarrollando las fiestas durante todo este tiempo? Ya sé que te ha hecho una pregunta un tanto parecida Pero yo quiero ser más concreto Más concreto en el sentido de esa actividad Tú en este caso, no sé si me has dicho que llevabas 7 años Que es lo que he entendido Sí, ya 7 años, dijéramos, la comisión Muy bien Tú, ya, desde dentro El esfuerzo que se hace ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué tipo de esfuerzos? A la gente que nos está escuchando Todos se piensan que Llega una fiesta, hay 3 días de fiesta No, no Pero no saben el trabajo que hay detrás Que hay detrás Eso Yo quiero que me hables de ese trabajo Para que la gente entienda Que estar en una fiesta No es simplemente Ah, la hemos llegado aquí Y no hemos encontrado esto No, no, no Sobre todo porque El propósito de esta pregunta Es para que la gente entienda Que aquí no solamente hay un esfuerzo físico Sino mucho dinero detrás Que hace falta Vendiendo loterías Eso es lo que quiero que me hables Pues nosotros ya vendemos lotería durante todo el año Para sufragar, dijéramos, las fiestas Todo esto Y luego también, ahora y tal Se pagan unas cuotas Para cada socio Para que esté en nuestras fiestas y tal Y se pase, pues, bomba Más bien Pues dos preguntas Uno ¿Qué número de lotería es el que tenéis en este momento? Para saberlo todos ¿No te acuerdas del número? Ay, me pilló Pregunta trampa, pregunta trampa Pregunta por el número ganador Ya lo tenemos ahí ya notado Bueno, pues entonces El número ganador ¿Cuál es el número ganador? Acaba en 80 Eso sí que lo sé Acaba en 80 Bueno, bueno Pues habrá que buscarlo, ¿no? ¿Dónde lo tenéis? ¿Dónde lo estáis vendiendo? Aparte de por la calle Los miembros de... Sí, los vendemos en todo el barrio más bien Y a gente y tal que conocemos Pero creo que si no me equivoco Es el 12.080, creo 12.080 Venga, vamos a apuntarlo Si no es ese, ya el viernes te lo confirmó ¿Estamos a tiempo todavía? Para poder seguir comprando Sí, sí, sí Bueno, todavía te queda Vale Otra pregunta más Los socios, los asociados ¿Puede ser de cualquier sitio de venidor O cualquier sitio del mundo? ¿O solamente tienen que pertenecer al barrio? No Puede ser de todo el mundo Miene que... Hasta que tú vengas y pagas la cuota No hay problema Aparte de, en este caso, ser socio Y que tú pagues la cuota ¿Hay algún beneficio especial Para aquellas personas que son socios? Pues sí, porque luego, por ejemplo Cuando hay eventos Como las carrozas Las ofrendas y tal Puede salir Ah, muy bien Eso es importantísimo Porque lo más importante Es todos dentro del egoísmo De ayudar y demás Y yo qué beneficio tengo Por pagar esta cuota Entonces a todos nos gusta Digamos, ser un poco... A ver, que nuestra cuota Que tampoco es excesiva Son 50 euros A ver Tú cuando sales por ahí fuera y tal Igual te vas a gastar Mucho más de 50 euros Vamos a ver Que tenemos codido paella No hay que decir más No hay que decirle más Quería preguntarte ¿Cómo son las carrozas? Que ahora que has mencionado Lo has escuchado Cuéntame porque yo no las he visto Pues carrozas son en noviembre En noviembre Cuando son fiestas mañones patronales ¿Y de qué tipo son? En plan, ¿sabrías decirme alguna Que te haya llamado la atención? ¿Alguna que recuerdes? Que digas, mira, esta la vi y me encantó Me gustaron todas Porque como son tantas No quiere meterse en aprieto, eh, Francisco No No quiere decir nada en concreto No está bien Quería preguntarte ¿Cómo es la afluencia de gente? ¿Qué es el tipo de público que Entiendo que del barrio, no? Pero normalmente Que tú estés viendo estos siete años ¿Quiénes son los que más suelen acudir? ¿Más gente de venidor? ¿También se mete mucha gente de turismo? No, hablo de las fiestas en general ¿A las fiestas en general? Pues todo tipo de gente Niños, mayores, pequeños De todo un poco Se acerca mucho también gente del extranjero ¿Notas que hay mucha afluencia del extranjero? Sí, sí Las fiestas de aquí de venidor y tal Siempre viene mucha gente y tal de fuera Bueno, pues al final Quieras o no del extranjero Cuando piensas en España, ¿no? Paella Entonces ya Eso está bienvenido Así que nada, pues mira Otra fiesta más que conocemos, Francisco Que yo la desconocía El barrio de Malsa ¿Dónde queda? Te voy a preguntártelo Donde está A ver Si tú te vas directamente a los juzgados Sí Por la parte de abajo Que hay una especie donde pasa la vía Justamente ahí que está La iglesia de San Francisco de Asís Que es la que hace nombre a mi nombre A mi santo Pues igual nos apuntamos Igual No, yo estoy apuntado seguro Yo te quería hacer otra preguntita, Mari Ya aprovechando un poco Si tú tuvieras que incorporar algo Muchas veces las cosas no se hacen porque uno no quiere Sino porque económicamente no se puede Porque no da suficiente la cuota O no se ha alcanzado O porque simplemente el ayuntamiento no te permite Por X motivos Pero vamos a olvidarnos de esos impedimentos Tanto económicos como burocráticos Que no te permiten hacer Si tú tuvieras que incorporar algo en estas fiestas ¿Qué sería lo que tú incorporarías Que realmente dirías Esto sería La bomba? Pues no sé Yo opino y tal Que A ver Hay mucha gente y tal Que siempre han estado con nosotros Y por parte tal del ayuntamiento Nos han ayudado en todo Eso no hay problema Y las otras fiestas también También nos colaboran Y vienen claro a nuestras fiestas Rinten en pleitesía a nuestras reinas Bien Pero esa no era La pregunta era ¿Qué incorporarías? ¿Qué? Por ejemplo Una traca No una traca No una mascleta Por ejemplo Una mascleta Sí Una mascleta de esas que hiciesen mucho ruido Sí Como las de fiestas patronales Ahí, ahí Esas que digan Venimos aquí a ver exclusivamente la traca Porque me va a reventar los oídos Que yo prácticamente ya me tengo que llevar tapones Porque a lo mejor será mi edad o algo parecido Pero wow Hacen bastante daño Bueno pues yo creo que La situación la tenemos casi casi clara Y yo quisiera darte ese minuto de oro Que le damos a todas las personas que vienen Aquí a nuestro programa A hablar precisamente de sus fiestas O de sus negocios O de sus viviendas Porque todo se trata de eso Mari Antes de que empieces con el minuto de oro Háblame un poco de la junta directiva ¿Cómo lo estáis organizando la junta directiva? ¿Cómo la lleváis este año? Aparte del presidente Que no sé si he escuchado el nombre Que lo ha dicho Jesús Pero si tú lo dices ¿Cuánta gente participa en la junta directiva Para montar las fiestas de este año? Pues seremos aproximadamente unos 15 Aproximadamente Sí Entre chicas, chicos Familias Todo junto ¿Y cómo os estáis organizando? Porque supongo que ya llevaréis Unas cuantas semanas Trabajando sobre las fiestas Y cómo organizar ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo está la tensión ahí? A ver, yo la tensión la llevo muy bien Porque ya estoy acostumbrada De otros años Igual lo que no lo lleva tan bien Igual son las salientes Y las entrantes Hay más nervios Más tensión Sí, sobre todo Bueno, a lo mejor En algunos casos A ver si llega ya el día Que ya no quiero más responsabilidades Y otro Qué responsabilidad tan grande Que es eso de ser la reina De las fiestas de Imalsa ¿No? Claro Y como comisionada Te voy a preguntar De cuándo vienes Por ejemplo Estos tres días ¿No? Que tienes tiempo para disfrutar O sea, lo disfruto estos días O estás más pendiente De a ver cómo sale esto No, yo lo disfruto también Porque yo también Salgo en el playback de adultos Que lo hacemos las chicas De la comisión Y me lo paso bomba Vamos, desde el minuto uno Pues... No, para que te estaba comentando Que ya para terminar Como te ha dicho Francisco antes Ese minuto de oro Para que puedas animar Para que la gente pueda colaborar O participar Es todo tuyo Para que la gente diga Oye, mira Pues me ha convencido A toda la gente de Benidorm Y de fuera de Benidorm Y sobre todo Últimamente Que nos escuchan De todo el mundo Porque además Se está poniendo el programa A Cardo El otro día estaba yo en Valencia Y me decían Que yo te escucho Que yo te escucho O sea, que vamos A toda la gente Que te pueda escuchar Dale ese mensaje Que tú Para decirles Que vengan a nuestras fiestas Pues animo A todos A todo el mundo A todo Benidorm Dijeran Que se animen y tal A venir a nuestras fiestas Que nos va a pasar bomba De hecho este año Y tal Tenemos también Exclusivamente Unos componentes Y tal De Zumba Y Nada Es súper bien Animaros a todos Y todos para arriba Pues muchísimas gracias Mari Te agradezco muchísimo El esfuerzo De estar aquí El tiempo Y sobre todo El esfuerzo Que le dais A estas fiestas Y vamos A ir de fiesta Vamos, vamos, vamos Bon Radio